Héctor, ¿cómo viste el partido? El partido creo que fue un partido más o menos como el que habíamos pensado, tratando de cerrar algunos caminos de nuestro rival y tratando de salir rápido de contra. Creo que por momento lo logramos, lo pusimos en ventaja y creo que ese momento no lo supimos aprovechar porque perdimos la tranquilidad para manejar la pelota en mitad de cancha y nos tiramos demasiado atrás en ese momento y nos convierten en una jugada sobre el final que fue psicológica, pero más me dolió el arranque porque habíamos hablado de la posibilidad de que llegasen de esa forma, nos convierten y después el equipo buscó por todos lados, trató de generar un penal clarísimo que el árbitro lo ignoró, pero hay pocas cosas por reprochar, hay cosas por mejorar, que para eso hemos venido, pero para nosotros era muy importante sumar, lamentablemente para sumar aquí en Córdoba hay que hacer muchas cosas bien. Por momentos el equipo jugó bien, jugó el toque, jugó por abajo y fue muy agradecido, es el sello que vos querés de este nuevo alumni. A mí me gusta, o sea, nosotros para detener las caídas en que estábamos debíamos tener un orden, tratar de mantener el arco en cero, pero siempre buscando el arco rival, siempre generando y tratando de atacar con convencimiento cuando lo hiciéramos. Creo que por momentos lo hicimos, en otros no, pero nosotros con el mes de trabajo que vamos a tener posterior al receso, ahí seguramente aparecerá lo que yo quiero. ¿Cuál es tu objetivo en esta nueva etapa en Alumni? Lamentablemente el objetivo puede sonar a poco, pero es solamente la salvación o la permanencia. Para eso estamos, para sumar y salir del fondo de la tabla. Quizás en otro momento hubiese sido otro. Cuando saliste a la cancha fuiste muy ovacionado por la gente. Sí, agradezco el recibimiento de la gente. Escuché los aplausos y bueno, se los agradezco de corazón. Muchas gracias.